Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el mundo automotriz y bueno, ahora les voy a hablar de este resto mod de un Ford Mustang del 65, el cual es un Pony Car de altas cifras bueno, ahora posee 1000 CV de potencia, un sobrealimentador y dos turbos que puede que sea uno de los Mustang originales más rápidos y bueno, vamos a hablar un poco de aquello, bueno, que el Ford Mustang sea uno de los clásicos favoritos a la hora de hacer un resto mod es algo que a poco sorprende a estas alturas, pero siempre hay modificaciones de diferentes clases y también de niveles este modelo, sin embargo, un veterano modelo del año 1965 es quizá una de las transformaciones más salvajes sobre un clásico Mustang que se haya visto recientemente, no solo por su aspecto sino también por sus cifras bueno, como conocido actualmente como Vicious Mustang, nació como un simple modelo estándar del año 1965 pero poco de ese auto queda ya, los responsables de su creación apenas dejaron nada sin desmontar su carrocería es completamente nueva y hecha a mano, así como la suspensión y el sistema de frenos en total se dedicaron 10.000 horas en dejar como resultado esta bestia con forma de Mustang bueno, por si fuera poco, no el resultado, sin embargo, va mucho más allá de una apariencia completamente renovada por fuera bajo su capó, se esconde un motor tipo V8 modificado a fondo que ofrece algo más de 1.000 caballos de fuerza gracias a una buena cantidad de ayuda procedente de un monstruoso supercargador y dos turbos gemelos bueno, de hecho, se asegura que realmente este Mustang podría ir más allá de los 1.200 CV bueno, por si fuera poco, esta gran cantidad de potencia se gestiona con una caja de transmisión de 6 marchas de tipo secuencial, muy cercana a los GT3 de competición por lo que la velocidad de los cambios será casi tan apabullante como el empuje de su motor bueno, por si esto fuera poco, también el interior se ha transformado a fondo dejando una cabina minimalista con asientos y volantes de competición una jaula antivuelcos, aunque lo más llamativo es que absolutamente todo ese interior luce con un intenso color rojo que hará que no pase percibido en ninguna parte bueno, el modelo se encuentra hoy en día en manos de Chong Tains propietario de Autotopia una de las instalaciones que almacenan y preparan una gran cantidad de autos de gama alta en la ciudad estadounidense de Los Ángeles y bueno, aunque lo más alucinante de todo es que se rumorea que su precio ni más ni menos que un millón de dólares algo así como algo así como 3.000 millones de pesos chilenos y bueno, con esto me despido, adiós, camin fuera, chao